El Yorkshire Terrier. Este chiquitín de origen inglés destaca por ser un perro alerta, inteligente y muy vivo. Es excelente para convivir con todo tipo de familias ya que se adapta maravillosamente a cualquier entorno. Y aunque su tamaño y carita no lo reflejen, este perro por naturaleza es muy vigilante y alerta, por lo que puede adoptar el hábito de ladrar mucho. Es un peludo muy amable y apegado a sus familiares, por lo que es de fácil trato y realmente muy cariñoso con todos los que lo miman. Una de sus características más notables es su pelaje y lo que lo ha mantenido en el ranking de belleza, por lo que te voy a pedir que tengas una buena alimentación y una excelente rutina de belleza para tener un pelaje maravilloso.